Hola, yo soy Fes Rivero y soy corredora. Empecé a hacer ejercicio para bajar de peso y empecé a correr porque mi hermano me subió a la caminadora y me inscribió a mi primer carrera. He corrido como 50 carreras y dos medios maratones. La carrera más significativa para mi fue el medio maratón de Veracruz por todo el esfuerzo y el trabajo que se realizó y el orgullo de haber alcanzado la meta. Mi equipo es la razón por la que juego. En primera, ellos son grandes corredores y son una inspiración. En segunda, todos los ratos que pasamos juntos, en los entrenamientos, en los viajes, eso hace que valga la pena, nada más por los grandes amigos que he hecho. Esfuerzo, disciplina y metas alcanzadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!